Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Chivas y Aleko y Raragori tendrán que pelear por los técnicos. Santos Laguna y Chivas comparten un interés en común, designar a quien será su próximo entrenador de cara al clausura 2025, pues ambas escuadras se encuentran faltas de técnico. Con la reciente salida de Nacho Ambriz como la estratega de los guerreros y la polémica ida de Fernando Gago de Chivas para llegar al Boca Juniors, ambas escuadras se encuentran en el mismo punto de reforzar su banquillo para el próximo torneo, esto mientras el Guadalajara continúa su paso por la apertura 2024. Sin embargo, Santos Laguna, al haber finalizado su participación en la fase regular, ya se estaría adelantando unos pasos para conseguir a su próximo entrenador. Tano Ortiz a Chivas o Santos, según el periodista y reportero Francisco Arredondo, Fernando el Tano Ortiz está entre las principales opciones de Santos para llegar al banquillo, además de que Diego Coca también se suma a la ecuación, por lo que la directiva de los guerreros se encuentra principalmente analizando a ambos candidatos. Esta información aleja a Ortiz del radar del equipo de Guadalajara. Juan Pablo Rodríguez, auxiliar del Tano, aseguró para ESPN que Chivas sí lo contactó, sin embargo no hubo una oferta formal en la mesa, por lo que estaría más cerca de llegar a los guerreros, esto mientras Coca también está en la órbita para los verdiblancos. Por otro lado, la inesperada reacción de José Juan Macías por la salida de Ignacio Ambrís. José Juan Macías, canterano de las Chivas, finalmente se quedó sin entrenador en Santos Laguna. Por la reciente partida de Ignacio Ambrís de la dirección técnica, después de la pésima temporada que tuvieron en el torneo, al terminar en la última posición de la tabla general con apenas 10 unidades, Jota Jota Macías reacciona a la salida de Ignacio Ambrís, después de que se diera a conocer que Nacho Ambrís salió del banquillo de los laguneros el lunes pasado, y apareció Jota Jota en sus redes sociales, con un video donde luce parte de sus trabajos de rehabilitación, mientras los jugadores del equipo de Torreón ya están de vacaciones, pero el profesionalismo del joven atacante habla por sí mismo. Macías llegó a Santos por la buena relación que sostiene con Ambrís, quien en el 2019 lo llevó a León, y el goleador vivió parte de sus mejores momentos en la Liga MX, marcando 16 anotaciones que lo catapultaron como un artillero letal, por ello después de un año volvió a Chivas a petición de Amaury Vergara. Ahora, nuevamente se reencontraron con el conjunto Santista, pero la realidad es que el estado físico de Jota Jota Macías no ha sido el mejor desde el 2022, cuando se lesionó por primera vez los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, misma lesión de la cual recayó unos meses más tarde y estuvo parado casi un año y medio. Guadalajara decidió venderlo a Santos porque el estratega Fernando Gago no le tenía considerado en su cuadro principal, y tampoco como la primera opción en el ataque. Sin embargo, tal parece que con esta negociación todos perdieron porque Macías no tuvo regularidad, el rebaño tampoco ha encontrado a su goleador, y la escuadra lagunera no tuvo los resultados esperados. Por último, ¿qué jugadores de Santos fueron convocados a la fecha FIFA? Desde el 13 hasta el 19 de noviembre se disputarán partidos amistosos y oficiales de las elecciones en todo el mundo. La fecha FIFA llega este noviembre para pausar temporalmente las ligas de clubes y dar lugar a una semana de fútbol internacional. Este evento choca con la Liga MX, por lo que diferentes equipos que tienen a varios jugadores convocados a fecha FIFA se verán en aprietos para los entrenamientos y descansos de sus futbolistas. Santos Laguna tiene a varios integrantes del equipo convocados, pero es uno de los equipos que no se encuentran en apuros. Le presentamos a continuación la lista de convocados. Jonathan Giovanni Pérez Sánchez es un futbolista mexicano. Estefano Carrillo, de 19 años, que juega en la posición de defensa. Este futbolista mexicano juega en la posición de delantero centro y ha estado dos temporadas con Santos. Tahiel Jiménez juega en la posición de centro delantero para los guerreros. Ha hecho 10 apariciones en la Liga MX, obteniendo un gol, 0 asistencias, 3 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas. Originario de Chihuahua, Justin Chávez. El delantero lagunero es el máximo artillero de Santos Laguna Sub-15 en esta apertura 20-24 con 8 dianas. Ha jugado 35 partidos con las categorías Sub-14 y Sub-15. Gianluca Benítez, Máximo Reyes y Raúl Gutiérrez. Estos tres jugadores pertenecientes a la cantera guerrera fueron llamados a la selección mexicana Sub-17 para una gira de preparación en Costa Rica. Gianluca Benítez, originario de Yucatán, juega como mediocampista y ha disputado 13 partidos, obteniendo un gol y acumulando 433 minutos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.